A veces siento que la vida se me escapa Soy dueño de todo y a la vez dueño de nada Soy lo de sentimientos que me matan poco a poco Me marcan un sendero a seguir Que ya ni noto un corazón roto Es lo que habita dentro de mí Y lo único que me alienta en la vida Para seguir es encontrar a esa chica Que realmente me haga feliz Ver por fin la luz, la eterna felicidad Encontrar ese mundo donde solo exista bondad Quiero escapar, pero sin parecer un cobarde Quiero huir de aquí antes que sea demasiado tarde No sé si estoy preparado para vivir en este mundo En el que solo vivimos y existimos como números Parece que Dios ya no me quiere ayudar Entonces solo me queda afirmar un pacto con Satanás Quiero buscar las respuestas a todas mis preguntas Quiero que por fin desaparezca mi parte oscura Quiero volver a aquella tarde de invierno Quiero tener la elección de cuando era pequeño Quiero sentir que puedo confiar en otra persona Y no sentir como una tras una me decepciona Quiero ser por fin ese que siempre quise ser Despierto y me doy cuenta de que soy el mismo de ayer Quiero ver las cosas que me hacen ligar Sin temor a perder Pero es que a personas sinceras dan solo una de cada diez Ahogar por fin las voces que me hablan en mi cabeza Que la solución de mis problemas no son porro y un par de cervezas Estoy solo y mojado por mi llanto Me falta algo, algo que no encuentro y que no cuento a todo el mundo Estoy callado por fuera, pero muerto por dentro Harto de este dolor y de mis estúpidos complejos Necesito salir, huir, acabar con esta condena Liberar este dolor atado por diez mil cadenas Tengo miedo, aunque no puedas notarlo Parece que soy fuerte, pero por dentro estoy llorando Gritando de rabia y sintiendo una extrema furia Cada problema sin solucionar me acerca más a la locura Estoy acompañado, pero a la vez me siento solo Perfecto sentimiento para este corazón roto No piensas que no me extraña no sentir nada por nadie Si cada huevo que lleno hace un vacío mucho más grande Donde guardo mis recuerdos y las experiencias amargas Para vos son idoteces, pero para mi son cargas Que se sienten más pesadas con el paso de los años Y cada día que pasa hace más grave el daño ¿Cómo avanzar? Si cada paso es un más duro ¿Para qué amar? Si sé que no estás en mi futuro ¿Cómo soñar? Estoy despierto y es una pesadilla ¿Amar para qué? ¿Mejor? Un par pastillas Ahora ya de nada sirve reflexionar Solo olvidar mi dolor, secar mis lágrimas y disparar ¡Ajá! 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 ¡